Vamos a hablar un poco sobre el calendario, damas y caballeros, de la próxima temporada 2024 porque ya se conocen bastantes detalles, ¿no? Vamos a hablar de lo más importante, ¿no? Gran premio de Japón y además también cambio de horario para las dos carreras iniciales, para el gran premio de Bahrein y para el gran premio de Arabia Saudí. Bueno, vamos a ir primeramente con esto de Japón, ¿no? Como os estaba comentando. La Fórmula 1, como está añadiendo cada año más grandes premios, que ojo, yo no me quejo, a mí me encanta, lo que está empezando a pensar la Fórmula 1 es, oye, vamos a dejar un poquito la antigua filosofía, quizás, que es la de trotamundos, y vamos a ir un poquito más en orden, ¿no? Vamos a ir un poquito más por regiones. Bien, al parecer, damas y caballeros, el gran primo de Japón, como os estoy comunicando, va a empezar a ser, va a empezar a disputarse la cuarta carrera de la temporada, ¿no? Bueno, del calendario, quiero decir. No sé si me he expresado del todo bien, la verdad. Básicamente, Japón va a dejar de ser uno de los grandes premios finales de la temporada a ser el cuarto gran premio del próximo calendario de la temporada 2021. Esto, como entendéis, va a tener consecuencias, ¿no? Bien, si Japón lo colocamos en teoría, ¿no?, lo que sería después del gran premio de Australia, ¿qué es lo que vendría después? Bueno, pues esperemos que el próximo año sí que sí se pueda disputar el gran premio de China, ¿no? Por tanto, como veis, quieren hacer toda esta parte de Asia Oriental y un poquito ya el, bueno, ¿cómo te digo?, ¿no?, el continente asiático más antiguo, ¿no?, o el que está más allá, ¿no?, el que está más a la lejanía, ¿no?, con Japón y con China, evidentemente. Empezaríamos, como te comento, ¿no?, en el gran premio de Bahrein, primera carrera, segunda carrera, gran premio de Arabia Saudita, tercera carrera, el gran premio de Australia, bajaríamos hasta Oceanía, ¿no?, en el mapa Mundi, y después, como te digo, pondríamos rumbo no de nuevo a Europa o no a Estados Unidos, sino que nos seguiríamos quedando por esa zona horaria, ¿no?, iríamos, como te comento, al gran premio de Japón y después, aproximadamente para el día 21 de abril, ¿no?, a lo mejor, se situaría el gran premio de China. Como estamos viendo, después de China, lo suyo, y probablemente con el peso que tiene Estados Unidos, el próximo gran premio al de China sería, supuestamente, el gran premio de Miami. Hostia, entonces tenemos aquí una falla, un error, ¿no?, con el gran premio de Azerbaiyán. Bueno, pues a lo mejor este gran premio, ¿qué haría?, por tanto, y entonces, aproximadamente en las fechas en las cuales, históricamente, o por lo menos recientemente en la historia de la Fórmula 1, se había disputado el gran premio de Japón. Quizás, según están diciendo las fuentes, se realizaría Azerbaiyán, ya sabéis, ¿no?, Bakú, más o menos para después del gran premio de Singapur, ¿no?, sea ese noveno mes del año, décimo mes, ¿no?, entre septiembre y octubre, aproximadamente. Más septiembre, ¿no?, probablemente que octubre, pero bueno, sí, que las fechas serían por ahí aproximadas, ¿no? Y para acabar de rematar esta información, señores, más o menos entendiendo cómo serían las cinco primeras carreras de la próxima temporada, para rematar la información, de nuevo se volvería casi seguro a celebrar los test de la pretemporada 2024 en el gran premio de Bahrein. Después, como te digo, el gran premio inaugural será el gran premio de Bahrein. Y estos dos, el de Bahrein y el de Arabia Saudita, la carrera, en principio, no se disputaría el domingo, sino que se disputaría el sábado. Sí, sí, tanto Bahrein como Arabia Saudita, el sábado 2 de marzo, si no me equivoco, y el sábado 9 de marzo, el gran premio de Arabia Saudita, ¿no? ¿Por qué, Iván? ¿Por qué se va a hacer esto? ¿Qué pasa? ¿Que han copiado a Las Vegas? No exactamente, es por el tema de Ramadán, señores, por el tema de la religión musulmana, ¿no? Comienza a partir del día 10 de marzo, domingo, por tanto, bueno, pues se adelanta un día, ¿no?, el gran premio de Arabia Saudita, y por él también se adelanta justo el gran premio anterior, que será, ¿no?, el gran premio inaugural. Será la primera vez que yo viva una experiencia así, de gran premio, eso sí, ya habremos vivido este año la de Las Vegas, ¿no?, pero del 2024 sería también, bueno, ya no la primera vez, pero sí la segunda vez, ¿no? La primera va a ser este año. Yo nunca, en vivo y en directo, conscientemente, ¿no?, he visto un gran premio, hermano, disputarse o celebrarse la carrera, por ejemplo, el sábado, ¿no?, así que va a estar interesante. Así que, señores, esta era un poquito la información del tema del calendario de la próxima temporada 2024. Horner, no sé si quiere criticar a Fernando, o si le quiere restar mérito a Aston Martin, o si simplemente es que le cae también Sebastian Vettel, que, bueno, que le tiene que alagar de alguna o de otra forma, ¿no? Es cierto lo que siempre se dice, ¿no?, que vamos a ver los monoplazas, cuando un piloto está dentro de él, lo va actualizando y ayuda a su grupo de ingenieros a seguir ayudándolo y a mejorarlo cada vez más para que, también, ¿no?, las próximas temporadas tengamos, en este caso, ellos mismos, ¿no?, tengan una mejor versión, un mejor concepto de ese monoplaza. Pero en determinados momentos, hermano, en los cuales se da un salto tan, pero que tan cualitativo y, además, entre medias hay un cambio, perdona, de norma, bueno, de norma, sí, de filosofía dentro de la Fórmula 1, ¿no?, una nueva época, ¿no?, hostia, realmente se empieza bastante de nuevo, ¿eh?, y tienes que volver a rascar bastante para volver a encontrar, bueno, pues cosas interesantes que se puedan ir aplicando en las siguientes temporadas, ¿no? El discurso de Horner es el siguiente, debe ser frustrante para Sebastian Vettel ver cómo lo está haciendo Aston Martin este año, no tuvo una etapa muy sencilla allí. Y la verdad es que, sin él, ellos no estarían donde están esta temporada. Ha compartido gran parte de su experiencia exitosa y, ahora que no está en la Fórmula 1, estará disfrutando del tiempo con su familia. No sé si aquí se juntan muchas cosas y es que, últimamente, Marcos está un poco también flipando con Verstappen, se está olvidando de Vettel y está diciendo que, bueno, incluso que hasta que, que sí, que siempre han pensado que Vettel ha sido la polla en vinagre, hermano, hasta que ha venido Verstappen, ¿no? Hostia, vaya mensajito, la verdad, a Sebastian Vettel. Y, como te digo, no sé si ahora Horner quiere modificar un poco el mensaje, volver a halagarle. No sé si también quiere sacar, a lo mejor, un poco de orgullo personal en el sentido de, oye, tal, que Fernando tampoco estaría el otro día en el podio debajo de Max Verstappen en Canadá si no hubiese sido por el piloto nuestro de aquel momento, ¿no?, que nos consiguió cuatro títulos mundiales, ¿no? Bueno, la verdad es que no entiendo, sinceramente, mucho esta declaración. Sin ellos no estarían donde están ahora mismo en esta temporada. Hombre, había que ver, como te digo, ¿no?, el porcentaje de importancia que ha tenido, ¿no?, el desarrollo de esta, sobre todo, última temporada, ¿no?, 2022, que fue la primera con esta nueva revolución, ¿no?, de la Fórmula 1, la primera temporada de SEP, 2021 en Aston Martin, es que ese coche no servía de gran nada, hermano, es que no servía de nada, ¿no?, prácticamente para la siguiente temporada. Por tanto, en verdad, sí, estuvo dos años, pero solamente el último año a lo mejor ha sido el relevante, el importante para, bueno, dedicárselo, ¿no?, a 2023 y, hostia, obtener este grandísimo resultado, ¿no? Bueno, la opinión de Horner, como te digo, yo creo que es para sacar un poquito más pecho que otra cosa, no sé. Mira, una declaración que, la verdad, me ha gustado que flipas, la verdad, porque es de Roldán Rodríguez y de Miguel Portillo. Bueno, son dos chavales que curran para Aston, ya sabéis, ¿no?, el sistema, la plataforma, vamos a decirlo así, que emite única y exclusivamente contenido de Fórmula 1 aquí en España, ¿no?, suelen de vez en cuando comentar grandes premios, libres, qualis, por ejemplo, a Miguel le gusta bastante el tema de F2, de F3, son señores que saben bastante, ¿no? Bueno, qué coño, Roldán, de hecho, ya no es que le mole el tema a este, sino que ha sido piloto, ¿no?, incluido. Obviamente ya no lo es, pero bueno, que algo sabe bastante, evidentemente, este señor. Y la verdad es que es un pensamiento que me ha gustado bastante, como te digo, ¿no?, porque me parece que es así y, además, me ha parecido, vamos, vital, muy pero que muy guapo el detalle de Miguel Portillo cuando se acuerda, ¿no?, de la batalla de Rosberg y de Lewis Hamilton. Vamos a leerlo porque es extensa, pero es interesante. He estado toda la vida en un coche de carreras, no me creo que estamos en Bakú, que estemos en Bakú y que Sergio Pérez pelea por la pole position y gana la carrera por detrás de un Verstappen que iba a muerte y luego, de repente, está más de medio segundo, como este último gran premio, el de Canadá. Para empezar, yo creo que Christian Horner y todo el equipo quieren terminar primero y segundo, no quieren hacer primero y sexto, eso está claro, bien. Pero yo, lo que te digo, es que tiene que haber algo más. No te digo que es que le estén poniendo un palo en la rueda de Sergio Pérez, que le salgan con presiones bajas, no te estoy diciendo, bueno, pues que le estés saboteando, ¿no?, en definitiva. Creo que hay un tema ahí, hay un condicionante. No sé si es de puesta a punto, de desarrollo de pequeñas piezas, no lo sé, pero no me creo que un piloto sea bueno hoy y malo mañana y peor, pasado mañana. A lo que Miguel responde con la siguiente información y con el siguiente detalle y dato muy guapo, ¿no? Dice, con Rosberg sospechamos que no era el mismo coche cuando peleaba con Hamilton y descubrimos algo importante. No es que manipulasen a propósito el monoplaza, es que lo hace sin querer porque tus mejores hombres están trabajando para el piloto número uno y lo que ocurrió en Mercedes es que Rosberg llegó a un punto en el que se desquició y dijo lo siguiente, No voy a soportar más esta situación, quiero a los mejores conmigo. Y Mercedes cambió a cinco mecánicos de Hamilton en la temporada que Rosberg ganó el Mundial. En las primeras carreras de esa misma temporada, o sea, sé, 2016, si escuchas las celebraciones de Nico Rosberg, cuando pasa por meta empieza a decir Es el mejor coche, iba a decir puto coche, es el mejor puto coche que he conducido. El balance del coche era increíble. Fueguito y emoji de bandera a cuadros. Espectacular esta información, este dato. A ver, para mí es información, evidentemente, ¿no? Porque ya no me acordaba, ¿no? Y mira que obviamente me mamé la season, ¿no? Pero así de friki, hermano, a este nivel ni de coña, ¿no? En el cual estoy ahora. Es increíble, señores. Y esto ya lo sabíamos, ¿no? Creo que incluso ya el año pasado, bueno, se filtró la información, os comuniqué, ¿no? De que, hostia, cuando a Sergio Pérez le iban bien las cosas, en alguna que otra carrera, durante un par de fines de semana, Max Verstappen siempre se ha fijado, ¿no? En el grupo de trabajo que tiene Sergio Pérez. E incluso ha llegado a reclamar, ¿no? Gente que tenía a Sergio Pérez para que se moviese al lado de su garaje, ¿no? Es un calco. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora mismo en Red Bull a lo que se ha referido Miguel Portillo en aquella temporada, ¿no? 2016. 2016. Y yo creo, hermano, y lo que sigo esperando a día de hoy, como seguramente todos putuamente nosotros, hermano, es que Sergio Pérez, como Nico, en 2015, imagino, o a finales de 2015, dé un puto puñetazo encima de la mesa, hermano, y que diga, oye, ¿qué pasa aquí, hermano? ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Es que me parece increíble. No voy a soportar más esta situación. Quiero a los mejores conmigo. Y Mercedes cambió a cinco mecánicos de Hamilton en la temporada que Rosberg ganó el Mundial, hermano. A ver si llega este año, hermano, que Sergio Pérez se le inflen así las pelotas, hermano, y que a finales de season haga lo mismo que Nico Rosberg, hermano. Pum, golpe encima de la mesa. Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estoy desquiciado, quibra los mejores conmigo, hermano. Que haya ahí una barrida, una pulida en el lado de Max Verstappen, que se pongan a 50-50 y que, ojo, esto no vale solamente para season, o sea, para el comienzo, ¿no?, de la season. Me refiero, evidentemente, que se mantenga, ¿no?, a lo largo de la misma temporada, ¿no?, que después de tres carreras Verstappen diga, mándame a esos dos, hermano, mándame a esos dos que son unos putos cracks, tú, venga conmigo. Y yo te mando a los nuevos que están llegando, hermano, a los que se acaban de sacar la titulación, ¿no?, de lo que sea, hermano. Hostias, hostias. Y me parece súper interesante, ¿eh?, porque es eso. Y como dicen estos dos, ¿no?, como dice Roldán y como dice Miguel, ¿no?, hermano, que no es que le correte un cable, estamos locos. Que no es que le den aquí un Red Bull de mierda, hermano. Que no, hombre, que no. Que es simplemente la configuración, ¿no?, y que tienes a los mejores trabajando solamente en una dirección, en este caso, en la dirección de Max Verstappen. Y los otros pobres, obviamente, las tienen que seguir. Y aunque a lo mejor experimente, lo inventen con la de Sergio Pérez, va a llegar el otro y va a decir, pa' aquí, hermano, como si estuviese aquí comiendo, hermano, llamando al camarero, ¿qué es esto?